El baile de Micaela 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 ¡Adiós! 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 Picadela, Picadela ¿Qué tú tienes, alma mía? Picadela, Picadela ¿Qué tú tienes, alma mía? Yo no sé lo que me pasa cuando radio caminan El corazón se me pone y luego hace como más Dímelo hermano, que piden los saxofones Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo